Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer de clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Echó fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedora es Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece